El pasado 17 de octubre, la empresa mediterránea de Catering despidió a cuatro trabajadoras. En la comunicación de estos despidos, la empresa argumentó despido disciplinario por disminución en el rendimiento laboral. De malas maneras, con una carta de despido disciplinario, entonces ellos nos dicen que están de acuerdo, que es improcedente y supongo que quieran irse con 3.000 euros y en los tiempos que corren, pues 3.000 euros no es nada. Entonces lo que queremos es, por la remisión, que se den cuenta de que no pueden hacer lo que a ellos les apetece. Durante la concentración que se ha realizado en la puerta del departamento de trabajo, los abogados de la empresa y el del sindicato LAP han intentado llegar a un acuerdo previo al juicio. Dicho acuerdo no ha sido posible, ya que la empresa ha ofrecido la indemnización correspondiente al despido improcedente, pero las trabajadoras no han aceptado dicha indemnización. Bueno, pues ahora se supone que los abogados están haciendo la conciliación, nos ofrecen la indemnización, pero en principio no la vamos a aceptar, por lo que he dicho, porque 3.000 euros no van a ningún sitio y en los tiempos que corren se necesita puesto de trabajo, porque somos gente que tiene familias a su cargo, hipotecas, todo eso. Entonces, bueno, pues vamos a pelear la readmisión, o sea, directamente. Volver a nuestro puesto de trabajo y demostrar que no tenían ninguna razón de ser despedidos.